ya vamos para allá arriba ya vamos para allá arriba espérate aguántate 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 allá tú no es a ti nada no es a ti se va controlado ahí espérate muchacho por ahí eso era lo que nos puso si lo está grabando no espérate vete suave porque te va a romper ella va sola ella está agarrando papi si también a ella ahora hay que coger más ahora vamos llevamos para arriba ahora dale con todo ahora pisas ahí ahí ya más hora ahí ahí él crea que va a frenar no pero por allá viene ella viene con presión ella pasó la guaguita esa eso es la doña así cuidado tiene más presión que ella 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 ella